Buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Esta semana se cumplen nueve días de la invasión de Rusia a Ucrania y para eso hemos invitado al especialista Ricardo Esquivel, egresado de la Universidad de Moscú, Lomonoso, como licenciado en Relaciones Internacionales y Procesos Globales. Hola Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Justo hoy cumplimos nueve días de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Nos encantaría que nos contaras un poco a mi auditorio y a mí, ¿cómo fue que ocurrió, tomó esta decisión el presidente Vladimir Putin? Bueno, hay muchísimos orígenes históricos, pero sí me gustaría hablar plenamente sobre el origen moderno. Desde el año 2014 esto se ha venido dando y todo comienza a finales del año 2013, cuando el presidente ucraniano Viktor Yanukovych firmaría un proceso comercial con la Unión Europea y había varias figuras políticas muy importantes, oligarcas y personas muy influyentes en Ucrania, las cuales no estaban de acuerdo. Había otras personalidades que sí. Rusia se dio cuenta sobre esto y ahí es donde empiezan todos los problemas. Ya para inicios del año 2014 se vienen más revueltas internas sobre este asunto y después se vienen lo que son los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014. Después de que terminan se viene una operación militar a Crimea y mientras se da también esa operación militar empiezan varias revueltas internas, varias protestas, manifestaciones en el centro de Kiev. Y como bien recordamos, hubieron muchísimas muertes, pasaron muchísimas cosas dentro de Kiev y dentro de Ucrania, las cuales desataron una revolución interna en todo el país. De ahí y después de eso los rusos anexan Crimea a la Federación de Rusia y se vienen, como lo he venido diciendo en estos segundos, varias revueltas internas en donde el presidente Yanukovych le dan un golpe de estado, él tiene que salir a Rusia a protegerse y de ahí hasta lo que estamos viendo el día de hoy, pues han habido varias manifestaciones, protestas, revoluciones internas, problemas internos entre los políticos pro-rusos, pro-ucranianos y también hemos visto en los últimos años como la parte oriental de Ucrania se ha ido más a la parte rusa. ¿Por qué? Porque en esas comunidades hay muchísimas personas que son de origen ruso, las cuales hablan totalmente ruso, no el ucraniano, tienen pasaporte ruso y son más apegadas a Rusia. Tenemos lo mismo en la parte norte de Ucrania y también en la parte de Crimea. Entonces, a través de estos ocho años, desde el año 2014, hemos visto cómo el oriente ucraniano y el gobierno ucraniano actual y legítimo, pues han estado en varias discordancias, en varios problemas internos y el oriente ucraniano siendo apoyado por el presidente ruso Vladimir Putin, el cual pues ha desatado toda esta guerra interna entre ambos bandos y lamentablemente, como tú ya lo dices, ya llevamos una semana de guerra y el presidente Vladimir Putin ha justificado esta invasión. Él la llama a una operación especial militar, pero en realidad sí es una invasión militar, para proteger al pueblo ruso del gobierno ucraniano, para desmilitarizar a Ucrania y para desnasificar a los ucranianos. Entonces, sí estamos viendo varias justificaciones, las cuales para la redundancia no se pueden justificar y estamos ya a más de una semana de ver esta guerra sangrienta entre los rusos y los ucranianos. Ayer el presidente de Rusia se reunió con el presidente de Francia y justo le dijo que lo peor estaba por venir y como lo contradictorio es que hubo una mesa de diálogo entre equipo diplomático de Rusia y Ucrania en el que se dieron la mano y dijeron que iban a ceder un poco, iban a detener el fuego, pero fue todo lo contrario. Ayer, en la noche madrugada de ellos, hubo un bombardeo en una de las centrales nucleares más importantes y que podría resultar algo catastrófico en caso de que esto avance. Por otra parte, el gobierno ruso declaró que estos bombardeos a la periferia de la zona, bueno, de esta zona nuclear no fueron por parte de Rusia. Entonces, no sé qué electoral edad, cómo lo ves, qué crees que esté pasando, cuál es el verdadero mensaje que Putin está dando. Solo busca que Ucrania un poco cese al fuego para terminar de ganar. Y por último, justo Vladimir Putin declaró que todo está ocurriendo como lo tenía planeado. Y hoy igual el secretario de Estado desde Polonia declaró que pues no era nada de eso cierto, que de haber sido eso cierto, la OTAN y la Unión Europea y todos los del Atlántico nos estarían unificando para apoyar a Ucrania. Bueno, estamos viendo muchísima desinformación, muchísima propaganda del lado ucraniano, del lado ruso, pero sí, en definitiva, y yo que viví allá, que estudié y que es el ruso, me parece que la propaganda y la mentira totalmente viene más del lado ruso que del lado ucraniano. Si han habido pláticas, ya van dos veces, la tercera va a ser, si no estoy equivocado, para el domingo o el lunes en Bielorrusia de nueva cuenta y sería el tercer round de negociaciones. Lo único que se acordó fue tal vez un pequeño cese al fuego para crear zonas de corredores humanitarios. Más sin embargo, la guerra sigue y sí, en definitivamente, Emmanuel Macron habló por teléfono con Vladimir Putin. Y sí, Vladimir Putin quiere seguir esa retórica, quiere seguir con el conflicto y por lo que yo sé y por la experiencia que tengo al hablar de Vladimir Putin, es una persona la cual irá hasta los límites, hasta el final y te puedo decir que esta guerra lamentablemente seguirá, sí tendrá muchísimas bajas, muchísimas pérdidas de ambos lados, pero es lo que menos le importa a Vladimir Putin, él tiene que seguir con esta guerra, aunque estamos viendo las consecuencias ya de esta guerra y sí, en definitiva, él seguirá hasta el final, hasta que tome Kiev, hasta que tome toda Ucrania. Y sí te puedo constatar que la desinformación que se está dando en estos momentos en Twitter, en las redes sociales, en Facebook y en todas las cadenas de televisión, pues es muy grande, pero entonces hay que ver lo que está pasando del lado ucraniano, del lado ruso y sí te puedo yo decir que lamentablemente los rusos son los que están bombardeando las ciudades, son los que están matando también a los civiles y ellos tratan de no mostrar estas realidades en su país y es por eso que estamos viendo la censura en los medios de comunicación, en las redes sociales en estos momentos y así el gobierno atonta a los rusos y yo sé por qué lo hacen, porque no quieren mostrar la realidad de lo que está llevando a cabo y lo que están haciendo los mismos rusos. Pero pareciera que a pesar del sesgo de información que hay en Rusia, hay como un fuerte movimiento por evitar continuar con la guerra en Rusia y como una de las acciones que yo creo que puede afectar y no sé tú cómo ves si vaya a haber un levantamiento por parte de Rusia, este como aislamiento que ha habido de redes sociales y por otra parte, pues como muchos medios europeos han comunicado que se levantó la ley marcial y justo que muchos rusos intentaron empezar a salir por algunas fronteras para evitar todo este confrontamiento. ¿Tú crees que realmente pase algo como sociedad rusa o se queden estáticos? En definitiva, en el transcurso de esta semana sí se escucharon los rumores sobre la ley marcial que se iba a imponer en Moscú, en toda Rusia. Sí estamos viendo ya en los últimos días también las protestas masivas que se están dando en San Petersburgo y muchísimo más en la capital rusa. Por la experiencia que tengo, viví varias experiencias en Moscú cuando estudiaba y varias protestas apoyando a algunos opositores que fueron encarcelados. Y digo, ya está tomando esto dimensiones muchísimo más grandes, pero Rusia tiene a cuerpos de seguridad, fuerzas antimotín, las cuales, te soy muy sincero, se llaman OMON, son fuerzas especiales también del gobierno, y será muy difícil, será muy, muy complicado derrocar a un gobierno autoritario como el que es de Vladimir Putin. Entonces yo creo que aunque haya muchísimas sanciones y la gente pueda salir a protestar, sí habrá muchísimos detenidos y no creo por el momento que alguien o un grupo de personas se pueda atrever a lo que estamos viendo que tienen enfrente a Vladimir Putin, a todo ese círculo, a toda esa seguridad que tiene el gobierno ruso. Lo veo muy complicado, lamentablemente, pero ya son los indicios de los estragos que está dejando esta guerra con las sanciones económicas. Vemos cómo los cajeros automáticos, la gente está en pánico y está entrando en pánico ante lo que está sucediendo. Pero también tenemos a un sector de la población que es pro-Putin. Entonces hay mucha confusión entre ambos lados, pero de que esto va a resultar todavía mucho peor en las próximas semanas, yo así lo creo. Pero sí veremos ya todavía más un estrago más fuerte, yo creo que para uno o dos meses, más o menos. Un poco podemos tener la lectura de la percepción de cómo la sociedad está recibiendo esta invasión en Occidente, pero un poco tus contactos conocidos que están en Rusia, qué te cuentan, qué lectura tienes, están preocupados, se sienten afectados por todo este bloqueo económico que está empezando a dar sus primeros estragos, cierre de tiendas, muchas marcas van a dejar de vender. Sí, digo, en definitiva sí tengo a varias amistades rusas, también personas que son europeas y también personas de México, y definitiva a todos les está afectando lo que está sucediendo allá. Me han comentado que ya es un poco más complicado sacar efectivo de los cajeros automáticos para ir a las tiendas, todavía hay productos, pero sí se están empezando a ver los estragos de las marcas occidentales, estadounidenses, europeas, en Moscú, en San Petersburgo. Y como te digo, si esto está empezando en estos momentos, con los estragos, con el pánico, ¿qué será en una semana, en dos semanas o en un mes? Entonces, si hay rusos que se están preocupando por lo que pudiera pasar, ya estamos viendo también que muchísimos rusos o mismos extranjeros que viven en Moscú o en la Federación de Rusia, que no pueden salir a sus países y les es complicado. Creo que para ir a México en estos momentos hay dos vuelos de aeroflot, entonces es una locura poder regresar a México y esto va a seguir afectando no solamente a los rusos, sino también a los extranjeros que viven allá. Ahorita estamos bajo super tensión militar, tenemos dos presidentes como en la jugada, por una parte tenemos a Vladimir Putin, que se muestra aislado, y con una terquedad o una visión muy clara, y por otra parte tenemos al presidente de Ucrania, que se ha muerto más abierto, que justo muy cercano y que ha ganado una popularidad muy, muy fuerte. Creo que hasta ejemplo para muchos países se está tomando. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué crees que vaya a pasar en los próximos días? ¿Piensas que Ucrania va a terminar de ser intragombardeado? ¿Va a haber un freno? Mira, yo lo que veo que sí, Rusia está frustrada, Vladimir Putin está frustrado, y cómo ha ido cambiando la guerra en los últimos días, que vemos ya bombardeos todavía muchísimo más fuertes en ciudades pequeñas, en ciudades grandes, estratégicas, para la armada rusa. Sí, ya vemos los bombardeos en estructuras civiles, como vimos también en la planta nuclear, ya están matando a civiles, entonces se ve la desesperación, la frustración. Me parece que podría Kiev lamentablemente caer en una o dos semanas, por lo que se vienen varios flancos rusos del Mar Negro, de Bielorrusia, de Bélgorod, que es una frontera con Ucrania. Entonces, yo sí creo que se va a recrudescer todavía esto más. Sí me parece que los rusos van a tratar de cerrar ya la parte del Mar Negro, el Mar de Azov, y seguirán entrando más fuerzas militares rusas. Sí veo muchos errores de los rusos en estrategia militar, en logística del combustible, de la alimentación. Entonces, sí les está pegando a los rusos, pero no creo que Ucrania del todo pueda resistir muchísimo más de un mes, que podría caer en una o dos semanas, te lo repito, pero es sorprendente, es sorprendente cuánto está resistiendo Ucrania ante lo que está haciendo Rusia, y en definitiva es heroico, y como tú lo dices, Vladimir Zelensky está ganando muchísima popularidad después de ser un don nadie, después de ser un comediante, un actor de televisión, y ahora es un presidente bastante famoso en el mundo. Y, bueno, la pregunta final es, ¿todo esto cómo crees que afecta globalmente? ¿Qué rumbo o qué está cambiando en el globo terráqueo todo este componente? Justo ayer la secretaria de Estado comentaba un poco que justo el dejar de usar energías nucleares y empezar a buscar energías no autosustentables y no dañinas para el medio ambiente, yo pienso que puede pasar algo por ahí en todo el mundo. En definitiva va a haber un cambio muy fuerte, especialmente porque Rusia exporta gas, exporta petróleo, Estados Unidos compra muchísimo petróleo de Rusia, y empezarán a cambiar los mercados mundiales con esta aceleración de las sanciones económicas, veremos cómo el petróleo subirá todavía más, el gas, qué es lo que va a pasar con todos los componentes europeos occidentales que utilizan materias primas rusas. Entonces, de alguna u otra manera, todos los países estamos globalizados, conectados con Rusia, y esto en definitiva también afectará un poco a los alimentos que utilizan el trigo, que son muchísimos, y sí estaremos viendo, yo creo, que muchos cambios en lo económico, en lo social, en lo político y en lo civil. Entonces, sí afectará, lamentablemente, a muchos países, yo creo que a todos, esta guerra, las sanciones económicas, y lo que está sucediendo con este conflicto que ya es totalmente internacional. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por platicarnos un poco de todo esto que está ocurriendo. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede leer? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en Twitter me pueden encontrar en arroba richgdlmx y me pueden leer en el periódico Excelsior todos los viernes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.